Selena Quintanilla y Luis Miguel acapararon los titulares al divulgarse en redes sociales una inédita foto del encuentro que tuvieron los cantantes hace muchos años. La imagen comenzó a circular en Instagram y muestra a las estrellas internacionales en su juventud, pero sobre todo muy sonrientes, hecho que provocó cientos de reacciones por parte de los admiradores de la reina del Tex-Mex. Qué buena foto, los dos son grandes, chulada de artistas, muy lindos, te extrañamos Selena, una de las mejores fotos sin duda, dos grandes talentos de la música, tan diferente que ya luce Luismi, fueron algunos de los mensajes que se leen en la red social. Los usuarios precisaron que la reunión de la intérprete de Comola Flor y Luis Miguel se dio a finales de la década de los 80, mientras que otros señalaron que fue a inicios de 1990. La fotografía salió a la luz poco antes de que se cumplan 23 años de la muerte de Selena Quintanilla, quien fue asesinada cuando estaba en la cima de su carrera. En 1995, la cantaré falleció a manos de Yolanda Saldívar, la cual le disparó por la espalda en un motel de Corpus Christi, Texas. Yolanda Saldívar, la cual le disparó por la espalda en un motel de Corpus Christi, Texas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!